¡Muy buenas y bienvenidos a Vida Planta! Yo soy Debbie y hoy vamos a hablar de los pensamientos. Su nombre común es pensamiento y su nombre científico es Viola X Huitroquiana. Lo de X es por la variedad. Sería Viola, la variedad y después Huitroquiana. Os escribo Huitroquiana aquí abajo para que sepáis cómo se escribe. Viene de la familia de las violacias y su origen es europeo. Originariamente el pensamiento se llamaba Viola Tricolor. Lo único que a partir del siglo XIX cogieron el pensamiento silvestre y lo empezaron a hibridar con otras plantas para sacar todo tipo de colores. Cada color y cada forma que veis, es decir, cada tamaño, es una variedad diferente. Actualmente hay más de 400 variedades en el mundo. El pensamiento tiene una característica muy buena y es que es semiperenne. Quiere decir que depende del clima o de cada planta, así como se adapte ella, puede ser anual, bianual o perenne y aguantar durante varios años. Esta planta no suele alcanzar mucha altura, como mucho son 25 centímetros lo que ocupa de altura y tiende también a lo ancho. Sus hojas son planas y avaladas. La flor se compone de 5 pétalos y la particularidad que tiene es que siempre sobresale con un tallito de la planta y después sale la flor. Esta flor puede medir entre 1 centímetro, siendo una viola pequeña, o en el caso de las violas grandes puede llegar a 6 centímetros de diámetro y a veces incluso más. Pero lo más grande que se suele ver son 6 centímetros de diámetro. En cuestión de cuidados no necesita mucho, la verdad. No le gusta el sol, prefiere la luz indirecta, aunque también resiste un poquito al sol. Como por ejemplo puede ser el sol de la tarde o el de primera hora de la mañana, nunca al mediodía. Su riego suele ser regular, es decir, cada 3-4 días. Siempre procurar que esté la tierra húmeda cuando está en floración. Mantenerla húmeda pero nunca encharcada. Su abono es un abono universal, simplemente se pondría en tierra o en maceta con un poquito de abono universal. Lo que sí tiene que ser una tierra muy suelta. No le gustan los suelos arcillosos. En cuestión de plagas, el pensamiento tiene dos plagas importantes, que son los hongos y el oído. Ya hemos oído en varios vídeos los tratamientos. Simplemente para el pulgón sería un insecticida eficaz. Como ya he dicho mil veces, yo uso el insecticida ecológico. Y para el caso del oído, sería echarle azufre. Estos vienen sobrecitos, ya lo he dicho alguna vez que otra. Y simplemente se repetiría la acción cada semana o así, hasta que veáis que deja de crecer. Una vez que veáis que ya no crece más, cortamos las hojas afectadas y dejamos el resto de la planta. La floración, que no lo he dicho antes, va de otoño a invierno. Normalmente, si son perennes, si os salen resistentes, puede aguantar todo el verano, siempre y cuando no le dé el sol directo, como hemos dicho antes. Esta planta suele ser ornamental, siempre está en macizos, en macetas, empiezan a expandirse y las de flor grande suelen ser más compactas y las de flor pequeña suelen ser más dispersas. Es la característica que tiene, cambia su tamaño, tanto en hoja como en flor y tiende a estirarse más. Sin embargo, el gran es más compactadito y depende para qué lo queramos en ornamental, nos sirve una variedad u otra. También es comestible, cada vez se usa más en ensaladas o en platos preparados. Y bueno, si vais a usarla para alimentación, yo os recomiendo que sea desde el principio, desde semilla, y no la compréis nunca en maceta pequeña. Porque en las macetas pequeñas, algunos viveros, les suelen echar insecticidas fuertes, ya que como se usa para ornamentación, no les importa porque no es comestible. Entonces, bueno, lo mejor es comprar las semillas y esperar que vayan creciendo. Ahora es una época muy buena porque es principio de otoño, entonces si la plantamos ahora, vamos a ver que en un mes ya tenemos nuestras florecitas y todo. Ya les empiezan a salir las flores y ya nos las podríamos comer tranquilamente, si no le hemos echado ningún insecticida tampoco nosotros. Por eso digo que el insecticida ecológico para los turbones viene muy bien también para esta planta, debido a que se podría comer la flor. Lo que se puede comer es la flor. Bueno, yo creo que esto es todo sobre los pensamientos. Si me he dejado algo, tenéis cualquier duda, me lo dejáis en comentarios como siempre y ya sabéis que os contesto, si no es en el mismo día, al día siguiente como mucho. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartidlo y si no lo estáis, suscribíos. Nos vemos la semana que viene con otro nuevo vídeo.